Suspendieron las clases por una amenaza en una secundaria de Colorado, que está al centro de la polémica, por una piñata del presidente Trump. Los estudiantes compartieron estas fotos de la piñata que un maestro de español llevó para que supuestamente la rompieran como parte de los festejos del 5 de mayo. El distrito escolar reaccionó de inmediato diciendo que fue una increíble falta de respeto y que no refleja los valores de la escuela, y suspendió al maestro. Las clases también han sido suspendidas mientras investiga. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.